Hola familia, bienvenidos a nuestro canal de YouTube y hoy vamos a ver una reforma completa en una cocina con una encimera en un blanco crion, tan blanco, tan blanco, tan blanco que es probable que necesite mis gafas de sol. Quédate conmigo y la descubriremos juntos. A esto me refería con una reforma completa donde eliminamos todas las puertas de una estancia, olvidamos los pasillos, unimos la terraza con el resto de la cocina, ganamos un espacio extra y le damos una luminosidad a la estancia fuera de lugar. Ahora voy a explicarte la cocina poco a poco. Y es que el espacio dentro de tu cocina es esencial para poder estar en familia y poder tener un apoyo dentro de la cocina. Fíjate, y tan esencial el espacio que tienes en tu perímetro de cocina como en los muebles altos. En este caso se optó por un mueble de un metro, alta capacidad para guardar todos los productos de nuestros clientes. Además es el blanco seda, un blanco especial de la serie de Santos que solo tocarlo ya da gusto. Este blanco ¿con qué combina? Combina genial con la nueva serie de Balay en cristal blanco, electrodomésticos preparados para combinar con estas cocinas total white. ¿Y sabes qué? La campana es un electrodoméstico que hay que intentar que quede 100% disimulado. Por eso optamos por el modelo CIAC de Helica, que cuando no está funcionando la dejamos guardada y aquí no se ve nada. Qué importante es cuando las cocinas llegan hasta el techo y además van cerradas darle una ventilación extra a tus electrodomésticos. Esto hará que dure mucho más. Y antes veíamos el microondas en cristal blanco pero es que también está a juego el horno en cristal blanco. En este caso es un modelo de Balay en 45 cm que además nos permite tener un cajón en la parte inferior. En este caso lo hicimos con el sistema de pulsación. De esta manera evitamos tener un tirador en esta parte que nos quedaría 100% antiestético. Y si recordáis esta era la terraza que aprovechamos en este rincón nuestra zona de lavado. Integrar aquí la lavadora con una pequeña encimera en la parte superior nos permitirá hacer la colada y además tenerla aquí como escondida. Y es que si has visto más vídeos en nuestro canal de YouTube sabrás que el color blanco nos encanta. Como en esta instalación que es un total guay. Y ahora quería enseñarte la otra parte de la cocina. Con un módulo bajo fregadero con carros traíble. Cajón interior para los pequeños productos de limpieza y abajo los cubos de basura. Muy cómodo porque nunca más tendrás que volver a agacharte. Además como vamos a hacer si no con un lavavajillas integrable para continuar con nuestro color blanco hasta el puesto de cocción. Y aquí lo hemos visto también en otros vídeos los cuberteros en madera. Olvídate de los derivados de petróleo como es el plástico. Y además si quieres rizar el rizo y quieres colocar también la placa en cristal blanco hay muchos modelos y muchas marcas como por ejemplo este modelo de balay que te ofrecen las inducciones en color blanco. Pero algo especial en esta cocina sin duda que hemos dejado para el final es esta encimera en crión donde tiene todas sus partes fundidas y unidas. Se hacen aquí en los domicilios a medida y no tiene ni una sola junta. ¿Te imaginas limpiar esta cocina? Qué cómodo y práctico sin silicona y sin ninguna parte de unión ni ninguna junta. Increíble y comodísima para tu cocina. ¿Qué te ha parecido esta instalación? ¿Te ha gustado tanto como a mí? Espero aquí abajo las reacciones y los comentarios. Cuéntame, ¿pondrías una cocina Total White? Quizá le hubieras metido otro color. Me encantará saber tu opinión. Además, ¿necesitas inspiración para tu cocina? Puedes entrar a nuestra página web www.cocinascjr.com. Allí encontrarás el enlace a todas nuestras redes sociales. Somos 100% activos. Todos los días colocamos fotos y vídeos. Así que vuelvo a decirte, si necesitas inspiración vete a la página web que seguro que la encontrarás. Yo me despido. Te veo en el siguiente vídeo. Te estaré esperando. Además, soy Daniel Colino, de Cocinas CJR. ¡Adiós! ¡Aquí, ¿no? Ok. En el casa del domicilio... ¡Vaya joder! ¿Dónde va? Tenía la terraza en el pasillo. Tenía la terraza en el pasillo y la hemos puesto fuera.